hola saludos mi gente cómo están bueno vamos a hablar hoy sobre la reputación que ya hemos llegado a 800 con la nueva misión y te voy a enseñar cómo ganarte siendo free to play estos 800 de reputación como tal vamos a empezar por primero con las misiones vinculación de cuenta y la nueva misión que acaba de salir bien entonces dicho eso lo primero que te quiero mostrar bueno ya tenía esto grabado desde hace como dos semanas esperando que saliera esta misión 23 semanas así que también aquí tengo cuando la cuenta estaba en cero de reputación que solamente pudimos llegar hasta 400 aquí ya está verificando y no tengo por ahorita ninguna red social vinculada esta parte ya la tenía grabada con anterioridad pero recuerden que la sección de tecan elita es para lo que están empezando nuevo le muestro todo desde un principio entonces vamos a comenzar qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuál es la primera misión la del castillo para esto nos vamos a ir a la derecha de terravila a buscar el castillo yo le puse aquí la velocidad aumentada un poquito la muchachita para que caminaras rápido para que no se fuera a ser tan largo no porque en realidad no te sea este dios hay que caminar bastantico entonces normal lo primero es que hablamos con este tipo que está aquí en el medio que se llama player w3 y nos da la primera parte de la misión la primera parte es ir y buscar una lupa que está por acá bajamos del castillo nos vamos a la izquierda y bueno en este cuadrito no estaba es en este cuadrito por él le damos clic mira y obtenemos una medallita de esta igual esa podemos craftear también actualmente en la en nuestra espe con la stone shaping o con el metal pero bueno ahí no las dan de una vez así que normal luego vamos a venir a hablar con luke por acá con luke seguimos el chisme la cuestión y él nos manda a que vayamos a terravila nos vamos ante la vida donde transportamos y vamos a chismear aquí en el correo sacamos la lupita y examinamos la ventana que yo examiné para que le dé la huella de quien estaba por ahí chismoseando que fisconeó que dejó la huella por allí que estaban viendo a lo mejor a heidi que estaba heidi por ahí cambiando se ponía un traje baño y la estaban fisconeando y él quiere saber quién era entonces te manda a buscar la huella le dice mira esta es la huella de la persona o que toma la llave para que te vayas para el pixel headquarter o sea el pixel hq hablo con gadi que tiene una cara de sádico y pervertido como nadie el gadi hoy te lo vamos a ver cuando le entreguemos la misión que su cara es anormal era que una cara de pervertido bueno nos vamos al pixel hq utilizamos esa llave aquí en el ascensor en ese lado cuadradito como le mostré y vamos a salir por aquí con la lupita le vamos a dar clic ahí en la esquinita por ahí y nos va de ese cuadrito que es el power pixel y nos vamos a ir otra vez nuevamente para el castillo a decirle a este tipo que ya conseguimos el cuadrito y con eso habremos terminado esta misión por los 200 de reputación y ahí como le dije en la carita de sádico de gaby le entregamos y bueno ahora nos vamos a ir a las bolas y se dan cuenta que aún no tengo mi reputación te pueden esperar un ratito o simplemente van y entren al juego yo espero unos 4 o 5 minutos pero me di cuenta que como que si tú entras al juego y vuelves a salir se te hace entonces yo estaba calculando el tiempo en ese momento calculo unos 5 minutos más o menos y bueno pero entonces decidí entrar al juego y salirme otra vez al dashboard y de esta forma se me actualiza mi reputación rapidito insofacto no sé si se dieron cuenta cuando acerqué pero el gaby tiene una cara de sádico que no se le quita nadie entonces ya aquí tenemos nuestros primeros 200 puntarrachos de reputación vía los 800 para usar nuestro marketplace mira 7 minutos demoré de 5 minutos me metí al juego hice algo y después salí y ya estaba listo o sea que esto nos va a demorar como antes una hora dos horas no vamos con la segunda parte la comenzamos aquí rapidito a las 10 a la en ese momento fue a las 7 de la noche y ya tenemos nuestros primeros 200 de reputación ahora vamos a conectar las redes sociales y nuestro número de teléfono entonces le vamos a dar que le damos un disco si no tenemos disco y le damos allí simplemente en conectar disco y luego no va a estar apareciendo algo que dice la reputación autorizar perdón esa vinculación tú le vas a dar en eso va a ser un momentico ya está listo te va a decir disco vinculado es la única que se pone ladillos y está fastidiosa a veces es cuando vas a vincular el twitter de cuenta que es un twitter que no esté utilizando en otra cuestión y espera de un ratito se pone una pantalla así como ahorita así espérate 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 porque yo esto si demora esto si demora y le me salía y le volvía dando se dan cuenta espérate un ratito más como 20 segundos 30 segundos y listo y lo último agregar un número de teléfono me va a llegar un código busco aquí en mi país mi cuestión y listo ya la he agregado lo mismo de ahorita vamos entramos al juego volvemos a salir y ya vamos a tener la reputación sumada vamos a ver por acá y ya vamos a tener nuestra reputación se ha hecho ahí entró un momentico al juego plan 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 me demoré como unos 30 segundos en el juego vi por aquí entregué unas órdenes tú sabes como para disimular la parte entre algunas cuestiones es cuando me salían pixel ya no me sale nada todo es un drama pero bueno listo ya pasamos aunque sea 30 segunditos aquí bueno esto fue porque estaba recién agregada las redes sociales las bromas me indica acá en el correo que fueron agregadas correctamente y me voy nuevamente al dashboard nuevamente al dashboard aquí al lado derecho me estaba confundiendo iba para el perfil y después tenemos nuestro 400 de reputación y ahora vamos por los últimos 400 que son bastante fácil eso no está divertido ganárselo para ello lo que vamos a hacer es irlo a terravila y vamos a dejar derechito para arriba derechito sin agarrar curva derechito para arriba por aquí vamos a ir y vamos a entrar al pixel xq o al general cuarta de piso al cuartel principal de pixel como tú quieras porque hay gente que no gusta hq porque no saben qué significa hq pero bueno aquí lo que vamos a hacer ahora es irnos hacia arriba pero antes de eso siempre me gusta estar mostrando todo para que la gente se dé cuenta de los betas entonces aquí está que habíamos quedado en 400 ya pasaron como dos semanas por eso tengo 424 que estamos esperando esta misión pues entonces ahora sí ya ven que estoy en 400 y tanto y vamos a ir a hacer la otra misión este para que se vea que paso a paso cada una de las cosas en que haciendo qué cosas fui modificando fui mejorando mi reputación vamos a irnos por aquí arribita a la izquierda arriba o a la derecha arriba y vamos a hablar con un tipo que se llama perry o sea como que perrito algo así o perry el de los nitorrinco no sé hablamos con perry y vemos que falta la equis de píxeles se la han robado hablamos con este tipo que tiene una pinta de gallo pero bueno listo él nos manda de una él ni pregunta si yo que si yo quería hablar con el normal me manda para un laberinto y aquí tenemos ya que aquí confusión con estas misiones aquí y tenemos ya la otra misión la de page perry el ornito rinco entonces cerramos esta cuestión y vamos a hacer nuestro laberinto yo me puse a demorar un rato en este laberinto porque yo de avispado como siempre no le presioné la zeta si le presiono la zeta o coloco el mapa aquí le dije aquel para ayudarlo por aquí y tú usando un bug por cierto vean lo que estoy usando un bug y atraviesa las maticas mientras que yo tengo que estar todo decente o toda decente porque este canal y está toda decente haciendo mis cosas como son ustedes si sean ustedes pueden presionar la tecla zeta o ver el mapa completo y mira les muestre y así una pues llega más fácil a la cuestión al sitio pero yo de de avispado no no me puse a hacer eso de una vez y bueno ya después si vi como eres llegamos aquí cuando llegamos aquí agarramos esa x no se vayan a ir sin la equis de los mutantes señores no se van a ir sin la equis de los mutantes de los x-men venimos para acá hablamos con perry el ornito rinco con lente y agarramos la equis y la lanzamos ahí en el cajetín citó este de pixel plus la hemos lanzado normal 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 y nos ponemos la equis otra vez aquí y ahora tenemos este cofre que es igual está esta cabinita así de pixel y la vamos a ir a colocar porque yo quiero colocar ahí pues a ver dónde carajo la coloco aquí en mi lamp para que sepan que ya hice la misión todo cool y huye llega a la parte final vamos a ver si con 800 de reputación ahora sí puedo utilizarlo y bueno vamos a ver si tengo los 800 de reputación pues sí bueno aquí tenemos ya nuestros 800 de reputación sí señoras y señores y vámonos a utilizar el marketplace voy a vender algo voy a comprar en este caso voy a comprar un hacha de tier 1 porque la mía la le entregué una orden y no sabía cómo carajo talar cuando la podía comprar verdaderamente en la tiendita pero no la tiendita cuesta 10 yo quería comprarla a uno aquí en la cuestión en el marketplace entonces me voy para el marketplace ahora sí bien relajado caminando tranquilito bueno relajada porque esté canelita y ya va tranquilita mi hija bueno y por ahí de canelita le manda saludos a su madre es canelita que espero que esté muy bien nuestra sub líder del clan y vamos a empezar vamos a comprar vamos a crear una orden de venta vamos a vender algo y aquí va a vender un solo post barricito para ver si puedo colocar órdenes de venta que si se debería poder ya hacer listo ya de esta forma siendo free to play 100% podemos poner órdenes de venta y por supuesto también podemos comprar vamos a comprar alguna cosa por aquí ah la bendita hacha que aquí cuesta 1 y en la tienda normal allá cuesta 10 y listo ahora sí ya tenemos 800 ya todos pueden utilizar el marketplace y nada pues ahí tienen la información muchachos recuerden dejar su like dejar su comentario apoyen si dejen bastante información compártanlo con la gente para que todos se enteren porque es la idea ahí saludándote canelita hasta pronto pero no sé por qué pronto no sé en qué parte es una grosería pero bueno cambiamos la palabra la frase perdón y colocamos nos vemos igual le digo a ustedes nos vemos cuídense y gracias por siempre estar apoyando mi canal hasta prontito